Hola amigos de youtube, en esta ocasión les vamos a enseñar a lavar una gallina aquí ya las pelamos, ya las tenemos previamente lavadas ya tenemos aquí preparadas las gallinas perioles, se le quitan las patas, se les quita el pico y agarra el pico y se va afogando, ahora la abrimos, le quitan una glándula que lleva y ahora le quitan por el lado de la morcilla, porque acá lo que quitan es la morcilla, entonces la sacan arandesis, va buscándole el tomadero y el buchejito, ahí sale el buche aparte, y va saliendo, va saliendo la morcilla y aquellas personas que les gusta hacerla rellena, ahí vemos como salió el tragadero, muy cuidado de que salga muy bien porque si le queda esa el tragadero, pero no va a quedar con un sabor muy agradable, ya que está vendido, y listo, vamos jugando, vamos a poner ahí una guita cerquita para ir jugando, seguidamente se abre la gallina, la técnica de la mujer del campo para abrir una gallina, y le sacan todas las vísceras, para que las personas que no saben y les da miedo la de una gallina, esto no se hace también, por mi tengo acá una secretaria que me está colaborando, entonces, esto son cosas que son muy útiles en la vida, y para que las personas que no saben, ahí tienen, para que no les de miedo como es que se haga de la gallina, de las aguas, y tenemos cuidado con una parte que la llaman la hiel, que no es pegada a las tripas, porque dicen que se revienta el agua, porque acá le queda amarga, y si no vemos la hiel, vean, acá está, es este puntito negrito que está acá, entonces, tener cuidado de que no se está bien, se abrigan nada, porque quedan las tripas, y se le, se puede Acomostar a la Formulaeman Tomato, como chicos, ¿Qué plato bien exquisito? y ahí tenen, otro tutorial, para la vida diaria, cosas que les gusto enseñar, porque dicen cosas que muchos nos agradecen de que me nuestro como es el viaje de las hechas, ustedes ya le quitamos la glándula de la que estaba hablando, el timeso que la gallina se echan las plumas, Ahí tenemos la gallina, no falta sacar la mochila Recuerden que la vía más hermosa es la de Campo Aquí estamos En el campo bajo la tomita de este paisaje tan hermoso que tenemos Por donde queda, mirad ustedes Ahí está acá la mochila Y recuerden amigos, gente de Youtube que no hay como uno saber hacer de todo Saber uno que no se amarre como dicen las mamás de nosotros en el campo No se amarre mija, de una manera que hay que tener cuenta de todas esas cosas Yo le grabe esto cuando ve un video que me enseña a hacer las cosas Entonces, aquí tenemos la otra gallina La lista para... Para hacer el sancocho para la familia que es pequeña Y esta ahora otra en turno Primero que ahora lavan, en el campo las mamás la lavan Y les echan cebollita, las lavan con cebolla Para que coja sabor la carne Son... Son... Son también técnicas que tienen las mamás... Las mamás... Campesinas Ahí... 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 Ya están limpiando... Lavándola Que cuando se... Se acharruscan que le sean como unos peritos Que... Se está como... Ahí está entonces la lava, por eso es que la lava Y ya está bien... Que es igual... Ahí tenemos a Luis abundante... Gracias a Dios... Y si... Se hace otra vez la misma operación... Entonces... Vamos a repetir la acción para que... Para que... Pues que claro... Que claro como es el... Entonces... Ahí está entonces... Mucha gente quiere decirnos los comentarios... Me gusta que comenten... Si les gustó los videos... Muy bien gracias por que aprendimos... O... O le critiquen a uno y ya no me gustó... Entonces... En los comentarios... Pueden... Pueden escribirme... Y decirme... Que tenemos un video de todo... Porque recuerden que este canal... Es para videos de todo lo que ustedes imaginen... Entonces... No es verdad raro que... Este video... Porque tenemos... Para todas las ocasiones... El video... A medida de que vamos a... En nuestra vida diaria... Pasando... Vamos haciendo videos... Para dejar... Dejar... Enseñanzas... A nuestra gente... Que haría... A nuestros seguidores... Entonces... Ahí vemos... Otra vez... Que nos sacamos... Por silla... Y... Listo... Y... El tragaera... Aquí vemos... Y... Aquí vemos... Esta... Esta... Esta es... Listo... Y... Acala... Y... Le salió... Ya no hay salió... y lo sacan que son dos huevanitas y salen que el buche que le hagan también y otra le vamos a ver la tabrita para abrirla, si le iba a dañar, le quitan el pedacito de atrás y otra le vamos a ver entonces ya vimos el resto, por eso ya es igual entonces recuerden que deben tener toda con la glándula esa ahí les queda ese otro videito con otra enseñanza para hacer un esquina y 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